Fui a comprar café a una cadena de restaurante. Resulta que iba a la fila, habían dos personas. Yo me puse detrás de ellos. La primera persona que pasó pidió un café y resulta que no había café en el lugar. Le dice, disculpe señor, no tenemos café, eran las seis y cuarenta y pico de la mañana. Entonces la persona esta se enojó, se exaltó y comenzó a decir, ¿Cómo es posible que no haya café en este lugar? Qué barbaridad, de nada el nombre del restaurante. Y comienza, quiero hablar con el gerente ahorita, dice, llámeme al gerente. Y yo me quedo como que, sí, es cierto. No, 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 llámenlo, qué gerente, llamen al CEO, levántelo donde esté, aunque esté en París, en Londres, levántelo ahorita, digo yo. Entonces, verdad, vino la señora y se fue, se fue hablando hasta con los palos. No, que no sé qué, que este restaurante no sirve, última vez que vengo a dejar mis millones de dólares aquí. Y se fue la señora. Viene la segunda muchacha que estaba detrás y le dice, no, de verdad no hay café, le dice. Y le dice la muchacha, no, disculpe, fíjense que no hay café. Ah, ok, dice la muchacha. ¿Qué me puedo ofrecer? Entonces le dice, no, tenemos jugo también. Ah, pues ni modo, dice, regáleme un jugo. El arroz es ahí y uno se fue a sentar. Y yo me quedé pensando y dije, sería tan idiota, tan estúpido, José Jiménez de reaccionar como la primera persona o mejor actúa a nivel, a nivel dama y lama como la segunda persona. Y yo, buena. Y le dije todavía la misma pregunta. Está bromeando, es en serio, no hay café, le digo. No me dice, no hay café. Respiro profundo y le digo, ok. Al otro lado hay una gasolinera, ¿puedo comprar el café aquí y lo traigo aquí? Y me dice, sí, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Compré mi desayuno sin café y fui al otro lado, compré el café y me senté. Desayuné y me sentí en paz. La moraleja es tratar de copiar el comportamiento bueno de otras personas y no el mal comportamiento de personas que no actúan de acuerdo.